Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el oficio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Y hoy se da un milagro, mire que yo llevo, este programa tiene como dos o tres años, yo llevo por lo menos dos de ellos tratando de que esta invitada llegue. Y llegó Lourdes Collazo. ¡Hola! ¡Llegué! Ya era hora. Ya era hora, sí, sí. No, no soy difícil, es que no te hacía caso. ¿Cómo? Ah, ok, está bien, está bien. Te lo confieso, sí. La confianza a veces, sí. Sí, sí, sí. Pero tú sabes lo que hice, el otro día me entrevistó para el libro de violencia doméstica y lo que yo dije fue que le dije al aire que no había querido venir. Y parece que funcionó. No, esta parte la repetimos y yo no te lo volví a preguntar. Ah, es verdad, ¿eh? Sí, sí. Me cogiste vos. Once again. Cuéntame. Cuéntame, Tommy. Tú eres la que... Cuéntame, cuéntame. No, cuéntame tú. ¿Dónde tú empezaste? Ay, es una historia larga. Ya tenemos tiempo. Ok. Cuatro horas. No, no es tan larga. No. No, si tú supieras que yo no estudié ni me preparé para nada de lo que yo estoy haciendo ahora mismo. ¿En serio? Mi vida ha estado llena de accidentes y de cosas que yo he buscado en el camino. Ser periodista fue un accidente. O sea, tú no estudiaste comunicaciones. Yo estudié drama en la UPI. Bueno, eso explica muchas cosas. Llevo 29 años actuando de reportera. Actuó bien porque la gente me lo cree. Sí. Es verdad. O sea, que tú no estudiaste. Pero fíjate que hay como una cuestión incestuosa entre drama y periodismo. ¿Por qué? Bueno, porque yo he entrevistado a muchos periodistas aquí y algunos son de comunicaciones, otros son de drama. O sea, como que hay... Y hay periodistas como Charito Fraticelli, como Ivón Soya y como Silvia Gómez que estudiaron comunicaciones, pero cogieron también muchos cursos en teatro en la UPI, en el mismo departamento de drama. ¿Qué es lo más difícil de ser periodista? Es que a mí me encanta tanto lo que yo hago que yo siempre le busco el lado positivo a las cosas. Está bien, pero... Lo que a veces me molesta es cuando quiero hacer algo que no me gusta o que creo que no es correcto o que, por ejemplo, meterme a la funeraria a entrevistar y a meterme en la privacidad de la persona, sea quien sea, sea un artista conocido, sea la familia de que ellos no son los conocidos, ellos no son las figuras públicas, ellos se están pasando por momentos difíciles y a mí la noticia negativa no me gusta, punto. Y eso es una noticia negativa dentro de todo, meterme en la intimidad de las personas en un momento en que si yo me pongo en la posición de ellos... ¿Lo mandarías para...? Sí. Sin embargo, he logrado conectar en muchas ocasiones, eso me costó años, para que me hablaran incluso hasta las viudas. Cuando yo voy y les conecto y los saludo, le doy el pésame y les digo, ¿sabes qué? Deberíamos celebrar lo que fue fulano, deberíamos recordar con alegría todo lo que nos dio. Y de momento la persona hace clic y me dicen, dale, vamos. ¿Cuál ha sido tu entrevista más difícil o tu historia más difícil? No te quiero dar nombre, pero cada vez que me encuentro con personas que me dan una fachada que yo sé que no son, eso a mí me hierve el alma porque no se lo creo. Y me choca que gente se lo crea, pero cuando tú me empiezas a entrevistar a mí, yo empiezo con un parafraseo y empiezo, ¿tú te crees? Claro que tú te das cuenta. A mí me pasa, me pasa mucho con artistas y pasa mucho con el género urbano, adolece de eso porque muchos de estos muchachos, porque la mayoría son hombres, viven con una máscara y con unos disfraces que no se quieren quitar. Menos de lo que... Y yo cuando los veo que al fin me dan lo que son ellos, se los digo y los felicito y les digo, no cambies, eso eres tú, lo que tú te tienes encima no te representa. Recientemente yo escuché una entrevista con Farruko, que tú sabes que ha tenido unos cambios en su vida y una de las cosas que decía era eso, que se sentía que... Que no era él. Que no era él. ¿Dónde tú empezaste? Cuento largo o corto, yo empecé bailando desde que yo era chiquitita, yo fui bailarina toda mi vida, desde chiquitita ballet. Entonces, la primera vez que yo salí en televisión, y esto lo usaba extremadamente, porque estuvo al par de exclusivitas. Vale, cuéntame. Antes me daba vergüencita. ¿Por qué? La primera vez que yo salí en televisión, tú que eres viejito más que yo. Pero, ¿por qué tiene que tener? ¿Tú te acuerdas de... ¿Por qué la tiradera? ¿Te acuerdas de Findigo Lengua Muerta? Sí. Pues la primera vez que yo salí en televisión, yo tenía seis añitos en la finquita de Findigo. ¿Y qué hiciste? Bailando. Porque había un recital de ballet. Y me llevaron, Findigo, para los que no lo sepan, estén conectándose con nosotros. Era el Don Cholito de esa época, pero... Si le bajaba unas cuantas revoluciones. Pero se dedicaba a lo mismo, que era decir chiquitito y saludar gente, lo mismo que hacía Don Cholito. ¿Pero tú fuiste allí con una escuela de ballet? Entonces, no, pero eso fue... No, no, eso fue porque no era profesional ni nada. ¿O tu mamá tenía conexión? No, 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 no. Bueno, el maestro de la academia, que era Tony Dastro, yo soy de Caguas, fue allí para anunciar que había un recital y pusimos el número. Sí, que todos los años, Tony Dastro tenía en el Tapia, todos los años, para la época de Navidad, un evento. No, y en el Alcázar, en Caguas, hay montones de teatro. ¿Tú eres de Caguas? Yo soy del país de Caguas. Caguas es Caguas. ¿Sigue viviendo en Caguas? Lo demás es campo. No era parking, no era sponsor. Claro. No, vivo ahora en San Juan. Ok. Me raptaron. Pero bueno, volviendo a la historia, esa fue la primera vez. Entonces, yo seguí bailando toda mi vida. La primera vez que bailé profesionalmente, quiere decir... ¿Grabaron ese programa? Yo no sé eso. O sea, pero la pregunta es si te viste. O sea, si tú... No, no lo sé. No. No lo sé. No lo sé. Y como él murió hace tantos años, y su esposa estrellita, que era comediante también, pues no, ella no guardaba eso. Nada, pasaron muchísimos años, estuve también en el ballet folclórico. Y ahí fue que... ¿En Areito o en...? En el de Tony D'Actor. En el de Tony D'Actor. Eso fue para el final de los 70. Cuando yo estaba en high school. ¿Finales de los 70? Sí. O sea, que tú y yo estamos más o menos... No, no, hombre, no, con esa cara jamás. Pero... Por eso, pero eso es lo que quiero saber. Yo me gradué en el 80 porque me brincaron. Yo me suponía que fuera de más adelante. Entonces. Y ahí fue que yo seguí bailando, 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 ya profesionalmente. Ya cuando entro a universidad, ahí me voy a la... ¿Dónde estudias? Estudio en la escuela. ¿En qué universidad? En la UPI. ¿La UPI de aquí? La UPI. Empecé mis dos años, primeros dos años en calle y luego me fui a la UPI a estudiar drama. ¿Porque te votaron de calle o qué pasó? No, que yo no sabía lo que quería estudiar. Yo descarté todo lo que no me gustaba y quedó Humanidades. Ok. Y estando en Humanidades, seguí bailando, salí una obra de teatro. ¿En calle? En calle del taller de teatro. Luego audicioné para... Mira que Jean-Marie estudió en calle. Puerto Rico fue... Puerto Rico fue... En la versión del 81-82. Ahí está el disco en Lepe. Ahí yo estuve, yo estuve ahí. Y ahí fue que yo dije, espérate, si me gusta el baile, si me apasiona el baile y puedo actuar, me voy para la UPI a estudiar drama. Y fue que empecé a estudiar drama. Seguí bailando profesionalmente, cogí clases de baile con Leonor Costanzo, baile con ella, con Rosita Palmer. Y luego el resto de mi vida... Me estás diciendo... Me estás diciendo... No, sí. Y luego el resto de mi vida de bailarina fue con Sofía San Fiorenzo. Y fue maestra, tuve en su compañía. En una época en que los artistas no usaban bailarines casi. Era muy poco. ¿Con quién trabajaste? ¿Ah? Pares con Fernando Allende, cada vez que venía a Puerto Rico, donde tenía su programa de concierto en Guapa. Carmita Jiménez. Papeles. Sí. También el programa de concierto con Chayanne. Y así por el estilo. Y en Tarzuela. Fíjense que llegamos como 15 minutos esperando a ver cómo llegamos a... Entonces, le damos fast forward, empecé a actuar como estudiante en teatro... En la IUPI. En la IUPI, en teatro rodante. Y empezaron a llamarme para cositas de actuación. Victoria Espinoza. Victoria Espinoza fue maestra de dirección. Por eso. Y... ¿Te acuerdas cuando el programa en un día, todo el año es Navidad, que hacía son los films? Y ahí empecé a actuar en esas cosas, hasta que me llegó la oportunidad también una novela en Guapa, Sombras del Pasado, que hice a la misma vez que Domingo de Oro. Ups, Domingo de Oro, la primera vez que Animo. Eso fue un accidente también. Yo estaba por los pasillos de Guapa, me encuentro con Alfredo Hernández, que era el productor, y con Héctor Marcano, y me dicen, mira, te hemos visto en comerciales. Yo hacía muchos comerciales, sé que a veces en Puerto Rico se enfollonan con una persona, un hombre o una mujer, y hacen muchos comerciales. A mí me pasó en los 80. Qué bueno. Pero no era conocido en los 80, pero me usaba mucho. Y me dijeron, te hemos visto en un comercial, te queremos para que anime Domingo de Oro. Y yo, pero si yo no he animado nunca en mi vida. Rosita Velázquez todavía tenía el contrato con Fantástico, no podía. Todavía él me dice, son unos tres meses nada más. Y yo, pues, ¿o qué? A mí me encantan los retos. ¿Pagan? Pagan. Entonces, yo vivía en Guapa, porque estaba la novela de lunes a viernes, y los domingos el día entero, desde las 11 de la mañana hasta la noche, hasta que haga el programa como las 7 de la noche. ¿Tú eres el Alex DJ de esa época? Bueno, hacía mis pininos. Fue un atrevimiento, porque el primer día que eso fue un desastre, y Rosita Velázquez me jaló por un brazo y me tiró allá. ¿Y por qué fue un desastre? ¿En qué metiste la pata? Porque yo venía de teatro. A la hora de hablar, yo lo que hacía era proyectar y gritar, porque de ensayar me enseñó a que me tenía que escuchar hasta la última butaca del teatro de la Yupi, que tiene unos baches, que tienes que proyectar bien duro. Me ponen un micrófono, yo sigo hablando como en el teatro. ¿Dónde no había micrófono? Es lo único que yo había hecho. Yo toda mi vida de actuación, yo nunca uso un micrófono. Se actuaba en Bellas Artes y no se usaba micrófono. Por eso a veces yo los veo en la sala de drama con micrófono, y me confundo. No se usaban. Y yo aprendí en la vieja escuela, en la Yupi, él se iba en los sitios esos donde él sabía que no se escuchaba bien. Y hasta que no te escuchaba, tenías que seguir repitiendo la escena. Pues entonces empecé a la animación. En la animación me llevo ya después a No te duermas, qué es lo que pasa aquí. Vamos, por parte, por parte, por parte. Vamos a la pausa. ¿A qué pausa? Aquí hay pausa. ¡Ay, qué cool! Sí, hay pausa. ¡Ay, qué cool! ¿Alguien paga por esto? Son importantes. Sí, bien importante. Dale. Regresamos a Palante, Boricua, con la oficio de Coca-Cola y de Claro, con Lourdes Collazo, que me está contando su entrada a la televisión, todavía de entretenimiento. ¿Qué es lo que pasa aquí? De No te duermas llego a qué es lo que pasa aquí. ¿Y qué te hacía No te duermas? Acuérdate que No te duermas empezó con otro concepto que era creado por Gabriel Suave. Pero no te duermas era el Poder de la Semana. Sí, pero no había Poderes de la Semana en un principio. Era un concepto más intelectual que tenía, una idea más intelectual que tenía Gabriel Suave, que funcionó en su momento, hasta que ellos fueron inyectándole ya más cosas más sexuales, que fue lo que él glorificó el programa. Y ahí fue que yo me fui. Con otro rumbo. ¿Fuiste porque no te gustaba eso? No. Y querían que yo fuera partícipe de ese estilo, y a eso no fue que yo fui. Y eso no es lo que yo quería. ¿Tú no querías ser un símbolo sexual? Y les hice el favor porque ahí fue que pegó. Sí, yo estaba estorbando. Es la verdad. Es la verdad. Con todo y que hay escenas en que yo salgo bien sensual, pero era jugando, y hasta ahí, yo sensual. No, yo creo que por ahí la fila debe estar larguísima. Bueno, hice mis cositas allí, pero pocas. Tuve seis meses nada más. De ahí fue que caigo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mucha gente recordará que es el primer programa que se hace humorístico en Puerto Rico. Era todos los días, media hora se trabajaba. Heavy. Porque era como buscar una noticia y torcerla de una manera responsable, respetuosa, cómica, y saber llegar hasta la línea, pero no cruzarla. Tócala, pero no la cruce. Y ahí fue que yo empecé a aprender al periodismo. Silverio nos decía, ok, las historias no pueden ser más de minuto y medio, mejor regresa más adelante, pero lo poquito gusta, lo mucho cansa a la gente. Y nos tiraba, el resto de él era, hoy te toca el libreto, y te tiraba los papeles. Y yo, ¿cómo? Nosotros éramos los libretistas del programa también. Pero estaba Silverio, que era el jefe de él. Silverio, Luis Raúl, Yoliana Brahms y yo. Ahí era que estaba el sketch con el bebé en... Todos, todos esos. Todos los personajes de Luis Raúl. Algunos los traía de antes, de un programa que les estaba antes. Habla de Luis Raúl, para mí es un tipo genial. Luis, Luis Raúl, eso fue un... una edición extralimitada, porque no hay como él. Luis Raúl tenía el gran talento, la habilidad, la ligereza mental de crear un personaje en menos nada, para que tengan una idea. Nosotros nos reuníamos a las ocho y media de la mañana, empezamos a pasar páginas. Un ejemplo, que eso se lo di a alguna persona. ¿Te acuerdas cuando Ananisi se dejó el carro en el viejo San Juan? Porque tenía que ir al baño. Tenía que orinar. Punto. Eso era. Entonces, mira lo que hizo. Empezamos a comentar los momentos. Le damos un break para los más jóvenes. Era una senadora de Ponce, muy elegante. Yo creo que había sido... Fue mi Puerto Rico. Mi Puerto Rico. Mi Puerto Rico, de mi novio. En el mismo concurso en que ganó Dagmar, primer finalista. ¿Ah, sí? Ay, Dagmar, odiame. No porque fue primera finalista, sino para esa época. Pero es verdad. Y entonces, a la senadora, va para el Capitolio. Ella era muy pintoresca, para los que no... Muy pintoresca. También, también. Siempre daba de qué hablar. Siempre, siempre. Pero ese día... Había que hablar de Ananisi. Se estaba haciendo pipí. Estábamos hablando de que ella se estaba haciendo pipí. Dejó el carro en el viejo San Juan y siguió andando y se pomó tremendo tapón. De momento, Luis Raúl se levantaba. Ya sabíamos. Ok, ¿con quién viene este ahora? Y eso... ¿Será que él creó los personajes? Allí en la reunión, en la reunión. De momento, llegaba con este pelucón amarillo y hablando como Ananisi. Esa era una de las historias del día. Él tenía esa agilidad mental... ¿Cómo era como compañero de trabajo? Para crear personajes, menos nada. Es que nosotros somos un grupo de panas que encima nos pagaban por trabajar. Es verdad. Esos éramos. ¿Entiendes? Éramos estos panas, estos hermanos. Pero tú conocías a Silberio. Se hicieron panas en el proceso porque tú eres un poquito más joven que Silberio. ¡Haló! ¡Haló! ¿De Luis Raúl tal vez estés ahí? No, no. De Luis Raúl. Éramos más contemporáneos. Yo lo conocía de teatro. ¿Pero Silberio también? No, Silberio no. ¿Lo conociste allí? Silberio, acuérdate que es de Woodstock para acá. El viejito peludo. Silber, Silber. Oye, pero... Espérate, suave. Suave, suave. ¿Te fuiste a Woodstock? Suave. No, yo soy muy joven. Ah, ok. Así que uno marca a la gente. Ni a Marisol. Tengo LLP, pero no fui. Ahora dime que eres de Bad Bunny. Sí. No. Y fuiste a Coachela. Hablemos de cosas que no unan. Ok, ok. Cuéntame, después de qué es lo que pasa aquí, ¿qué pasa con Lourdes? Yo me voy. Me quise ir de la misma manera que se fue Luis Raúl. Habían unas discrepancias a nivel administrativo. ¿Con Silberio? Suena bonito. Sí, sí, ¿con Silberio? Elegante. Con la administración. Ok. O sea, con... Silberio era parte de la administración, pero no era nada personal con Silberio. Jamás. Yo nunca he tenido problemas con él. Y de la misma manera, Luis Raúl se fue en el verano, un julio. Yo me fui en noviembre, dos semanas y media antes de yo casarme con un bodorrio de tres pares. ¿Con qué? A la boda. Y así mismo me quedé sin trabajo y no me importó. O sea, tú no te fuiste porque tenías un guiso. No. Te fuiste porque te fuiste. Te fuiste porque me quise. De la misma manera que me había ido del otro. ¿De verdad? O sea, cuando te fuiste del otro, no era que tenías andar para el cara. Cuando tú te das cuenta que ya tú no perteneces a algo, es momento de esto. Cuando ya tú no te disfrutas lo que estás haciendo. Pero hay que tener los timbales al día. Sí, los tuve. Las dos veces. Porque ninguna de las dos veces tenía trabajo. Y es que yo tengo fe en mí misma. Por eso es tan importante, y yo se lo digo tanto a los jóvenes, dejar las puertas abiertas, no importa donde estés, no importa lo que te pasa. ¿Pero cómo dejar las puertas y te vas así a la...? No, pero hay otras personas que sí ven lo que uno ha estado haciendo en el camino. No dejes las puertas abiertas. ¿Cuál es la clave del éxito? Hacer que las cosas pasen. Hacer que las cosas pasen. Eso se lo digo tanto a mis hijos. Y yo desde chiquitita no me daba cuenta que eso era lo que yo hacía. Después de mayor fue que yo me di cuenta. Yo soy la menor de cuatro hijos. ¿Tú eres la bebé de la casa? Ajá. Pero no era la bebé añoña. Yo fui la que por mis pantaletas me independicé, me busqué mi trabajo. Yo trabajaba desde que estaba en la escuela. Yo pagué toda mi universidad, absolutamente toda. ¿En qué trabajaba cuando estabas en la escuela? Secretaria legal. Ay, William. Secretaria legal. Por eso también estuve mil años en la universidad porque me fascinaba. No soy de este tipo de estudiantes que decían, ok, me falta tal clase, porque me quiero ir de la universidad. A mí me fascinaba ir a la universidad. Soy ADHD, full power, pero mega full power. Mi marido es psicólogo y lo sabe, él también lo es. Pero eso también ayuda porque esa hiperactividad te levanta y te ayuda a hacer muchas cosas si las sabes utilizar con buen propósito. Pero desde chiquitita yo me di cuenta, ante unas circunstancias familiares que había, que yo me tenía que, era yo la única responsable de yo seguir adelante, de yo salvarme de X y Y situaciones. Y que tenía que hacer que las cosas pasen. ¿Y cómo se hace eso cuando tú no estás en control? Teniendo el control. Pero hay situaciones donde uno no está en el control. Entonces hay que independizarse. Hay que uno pagarse sus cosas. Hay que uno separarse de donde hay problemas y buscarse, estar en un sitio donde te sientas relajado. No puedes irte de tu casa, pues, porque económicamente no puedes, pues, buscar la manera de entretenerte haciendo cosas que sí te gusten. Eso es lo que yo hacía desde pequeña. Pero eso me lo dice alguien que se fue de Andapalcara sin tener trabajo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Y qué es lo que pasa aquí sin tener trabajo? Yo estaba segura y tranquila de que algo iba a aparecer. ¿Y para dónde llegaste? ¿A dónde llegaste? ¿Qué apareció? ¿Después de qué es lo que pasa aquí? Ah, me llamó Paquito Cordero. Y mira, a ver acá, ¿qué tú quieres hacer? Y yo no, no. No tengo idea todavía de qué voy a hacer, no tengo idea. O sea, encima, pero potente. No, pero potente. O sea, te llaman el productor, uno de los productores principales en el país, papá, que tú vas a hacer. Es que yo dije en una entrevista que me hicieron de periódico, yo dije que yo tenía planes de hacer cosas. Y parece que él conectó con que yo quiero hacer esas cosas. Vamos a una pausa. Ay, está así, hay que hacer pausa. Y regresamos para que me digas qué hiciste con Paquito Cordero, si algo. Continuamos en Palante, Boricua, con la visita de Lourdes Collazo y el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Gracias por estar aquí. ¡Adiós, al fin! ¡Tanto trabajo que me ha dado! Paquito Cordero. No, no hice nada con él. Está cara. Porque él estaba más en la comedia. Y tú supieras que a mí... Pero tú eres bastante cómica. Hay gente que me dice eso, pero a mí lo que me gusta actuar es el drama. A mí eso es lo que me gusta, a mí qué vaina. Yo no sé ser graciosa a propósito. Lo que a mí me sale, me sale. Pero te sale muy bien. Pero, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Ya cuando uno hace comedia y demás, tienes que estudiar un personaje. Digo, hacerlo responsablemente, hacerlo bien. ¿Y qué hiciste entonces? Entonces, me llaman para un supercine que era Manolo Urquiza, glorificado. En el noventa y pico. Sí, noventa y cuatro fue eso. Noventa y cuatro. Y yo hacía unos comentarios de películas por la noche. Y tenía un contrato de exclusividad y todo en Telemundo en ese entonces. ¿Qué pasa? De momento meten un infomercial y van a ponerlo a las 12 de la noche. Y dijimos, no, no vamos a hacer eso para las 12 de la noche, que la gente va a estar durmiendo. Y ahí es que Mirayda Chávez se va de vacaciones por maternidad cuando adopta a su nena. Y me llaman. Hace falta un reemplazo. Mira, Lourdes, ¿quieres hacerle las vacaciones? Y yo no tenía que pagarme nada porque yo seguí ese año cobrando. Por el tema de... Lo otro que se había cancelado. De Manola Urquiza. Ajá. Y yo dije, ay, dale. ¿Qué hay que aprender? Aprendo. Porque es importante señalar que en los medios hay dos cosas importantes. Uno, cobrar, porque si no, pues la cosa se complica. Pero dos, estar en el medio. Porque si no, la gente se puede olvidar de ti. O eso no te ha preocupado. Pero si haces lo que te gusta y encima te pagan, qué bendición. Ah, no, eso es una chulería, claro. A mí me fascina lo que yo hago. Yo siempre le decía a mis hijos, el día que tú hagas algo que te encanta hacer y no te cobran, y aún así lo haces, esa es tu vocación, punto. ¿Qué hacen tus hijos? Mi hijo es bailarín. Ese siguió lo mismo de mami. Empezó bailando y después actuando, pero la pasión de él es el baile. Baile, baile, baile. Mi hija es trabajadora social, hizo su majestría en trabajadora social. ¿Trabajadora social? Y se me casa ya el año que viene. Wow. Quiere bodorri, una niña de 29 años que quiere boda y todo. 28, 28. ¿Todavía no eres abuela? No, no, eso es lo que peleemos. No, 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 eso es lo que estoy peleando con la grande, el chiquitón ni para Cristo todavía. No. No, pero sí quiero ser abuela. ¿Sí? Quiero ser una abuela ridícula. Estoy loca por ser. Lo único que me va a salir caro porque mi hija vive en Florida y no se quiere mudar para acá. Pero tú vas y vienes. Pero no, estoy loca por ser una abuela ridícula. ¿Qué es una abuela ridícula? Una abuela que se va a ver, hace cualquier ridiculez, hace cualquier estupidez en aras del amor y no le importa y así mismo voy a ser yo. No me importa. ¿Te puedo presentar a Catalina? Ah, yo adopto. A mí me encantan los niños. Es que me fascina. Y Marcel, que va y lo ve esto y después se enchisma. Sí, quiero ser abuela. Quiero que me llamen abu. Sí. Abuela ridícula. ¿Eres abuelo ridículo? Yo voy a coger la quinta enmienda. Ok. Pero es que hay que hacerlo. Esa locura y ridícula es tan rica y es tan importante para ellos. Todavía no sé cómo llega hasta las noticias. Entonces, hago las vacaciones de Miraida y siguen estirando el chicle, estirando el chicle hasta que postean la plaza. ¿Qué era Miraida? ¿Qué hacía Miraida? Ella era lo mismo. Pero la sexo no se llamaba el sexo total. Ella era la ancla de entretenimiento. Ok. Pero explica. Que la gente no sabe. Pues era la ancla de entretenimiento. En Telemundo. Y ella renuncia. Y ahí mismo postean la plaza. Y tú dijiste, oye, pues sí. Pues yo la posteé y me quedé. ¿Ves que es un accidente? ¿Y eso fue cuándo? En el 94. Cumplo 29 años. Ahora en agosto. Wow. ¿Cumplí? ¡Ah! Lo cumplí, no me di cuenta. Cumplí 29. ¿Cuándo? En agosto. ¿Y no te diste cuenta? No. Pues nada. Cancela. Vamos a hacer un party. 29. ¿29 años? Pero espérate, 29 años haciendo acceso total. Sí. ¿En Telemundo llevas más? Actuando de reportera. Más un añito de lo de cine. Pero yo había hecho cosas, mira, yo había hecho cosas en Telemundo, yo hacía bolitos de novelas en los ochenta. ¿Qué novelas saliste? Cadenas de Amor, con Daniel Lugo y Nida Caro. En... En... ¡Ay Dios! ¿Cómo se llamaba? Ah, la que hizo Zuli después de Coralito, con el mismo Salvador Pineda, Cuando Vuelvas. ¿Y qué hacías? ¿Qué tenías de un personaje? Ya ahí tenías... Ah, eh... Cuando era con Daniel Lugo, era un grupo, porque él era un director de cine, habíamos el grupo, no teníamos nombre. De mil en ciento decíamos una línea. Ahí estaba Katy Franco, Carlos Feliciano... ¿Qué es la vida de Katy Franco? Carlos Vega, Vicky Alberti, esto... Ella está en Los Ángeles, va y viene. Cada rato, tuve una temporada ahora en estos días en Puerto Rico. Y después en la otra tuve nombre. ¿Sí? Tenía nombre. ¿Y cómo te llamaba? Esther. Qué horrible. Y entonces... Bendito. Y un día... A todas las esteles le presentamos otras excusas. como Zuli era una estudiante de medicina, pues... O estábamos haciendo la práctica, decía yo, le digo, doctora Collazo, tuve apellido, y era el tuyo. Y me puso apellido. Mira, ¿te gusta lo que hace? Me encanta. ¿Por qué? Si tú me dijeras a mí qué te quedarías haciendo por el resto de tu vida, no necesariamente sería periodismo. A mí me fascina... Otra cosa que llegó por accidente a mi vida, la animación. Lo que dijiste que no sabías hacer y que te pusieron allí y tú más o menos el primer día la pasaste... Me fascina lo que es la animación en vivo. O sea, como en eventos. Sí, pero en vivo. El nervio de hacer las cosas en vivo es bien diferente que cuando se clava. Hoy es. Hoy es. Por eso yo me disfruto todos los años. Llevo 1500 años y nunca sabía exactamente cuánto haciendo los maratones de estrofia muscular. Pero más aún cuando tú te sientas con esto que estamos haciendo y hablar, e indagar y llegar a esos confines que a veces sin querer uno llega, sin forzar. Ese tipo de cosas a mí me fascina y me fascinaría regresar a la actuación dramática. Pero eso te iba a decir lo que tú me has dicho y me has reiterado en la última hora, que te encanta el drama. Pero en realidad lo menos que estás haciendo es drama. Entonces, no se ha dado, no lo has provocado. Tuve como ocho años haciendo los monólogos de la vagina. Rápido que yo paría a mi nena, así que eso fue en el ochenta. Tenía como un añito. En el ochenta, en el 2003 creo que fue. Porque eso era un elenco que se iba rotando todo el tiempo. Se iba rotando, correcto. Y esa hacía de todo. Había monólogos cómicos, había dramáticos, había unos fuertes, fuertes, fuertes. Y a mí me encantaba navegar entre todos. Me encantaba. Desde los más fuertes. Algunos que le huían un principio y después decían, no, este es el que es. Y a dos cincuenta el Cuba Libre también para esa misma época cuando estaba en cinta de verdad de mi nene porque era una prostituta de una barra que estaba preñada. No digo el nombre del personaje porque es un poco impropio. Pero... Ok. Si tú piensas que es impropio, podemos estipularlo. Pero ese era el nombre del personaje. Está bien, pero va a ir cancelando, nos apaga el teléfono. Sí. Entonces, y lo último... Ah, ahora estoy en la verdadera historia de Cuca Gómez. No me promocionan porque es un cambio sorpresa. Ah, qué bien, pero ya lo saben que está ahí. Pero hago de reportera. Yo voy para allá ahora. Hago de... Esto es en octubre. Ahora, ¿cuándo? Ah, pues te da la bofetada, la collazo cuando sale, empieza la obra, dando la noticia de Cuca Gómez y después más adelante. Ok, perfecto. Ya no es sorpresa para el que lo vea. ¿Qué te falta por hacer? Que tú... A los... cuarenta y pico años que tú debes tener. Yo quisiera tener un programa de animación. Un programa de animación. Ok. De entrevista, de... Yo tengo cosas en la cabeza. A mí no me encantaría retirarme de... reportera del mundo, sino hacer otras cosas. Y tengo cosas en mente. Vamos a una pausa. Dale. Regresamos. Continuamos. En Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola con Lourdes Collazo. ¿Qué te gusta más? ¿Las leyes o la animación? Dime la verdad. Eso es otro programa. ¿Qué te provoca? Es que las dos cosas me provocan. Honestamente. Yo creo que... Estoy de acuerdo contigo que en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta. Y yo tengo un problema que yo creo que lo comparto contigo. Que todo lo que yo hago a mí me gusta. Entonces, esa pregunta... Obviamente, todo te relaja más que a las leyes. Depende. Cuando tú le comes el... a alguien... Eso te... Eso es... ¿Eh? Sí. Tienes un punto. Un contrainterrogatorio donde uno sale y se siente que... Es sumamente... Lo... ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Fu! ¡Eh! ¡Rico! 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 Sí. Es como cuando yo veo que hago una serie y me la auspician. ¡Ah! 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 Y una buena entrevista como esta es una chulería y cuando tú vas al tribunal y de momento... Que es una actuación también. Total y absoluta. ¿Tú no sabes cuántos estudiantes de leyes iban a estudiar drama en la IUPI? A coger... Eh... Actuación eran menos pero obviamente dicción. Dicción. Para desenvolverse... Correcto. Pero para desenvol... No nada más que para hablar bien sino para desenvolverse a hablar bien. Bueno, porque es un escenario y es un escenario que aunque uno tenga una licencia es hostil. O sea... Distinto a una obra de teatro. En una obra de teatro... Yo nunca he hecho teatro. Pero en una obra de teatro en teoría no hay nadie en contra tuya. Porque el público que está allí pagó y... Pero tú no sabes lo que hay en esta cabecita en una obra de teatro pensando en cuáles son los bloqueos en la memoria en lo que en lo que acabas de decir lo que lo que estás diciendo más lo que vas a decir más tengo que agarrar tal cosa más tal son 20 cosas que están pasando en la misma cabecita. Y te voy a añadir una más... Y tienes que caracterizar. Y te voy a añadir una más que pase un tribunal. ¿Qué? Que no hay libreto. Que tú te preparaste tú pensaste tú... Tú esa misma vaina excepto que el juez se vira y te dice oiga pero y el caso tal más cual ¿por qué usted no me distingue ese caso de lo que usted me está planteando? Es como que... Porque yo no me acuerdo lo que dice ese caso. Oh, estás esperando a que el otro te dé un charracato. Entonces tú tienes una relación de hostilidad con por lo menos uno pero del otro lado. Con el juez tú aspiras a que no pero a veces uno coge el tostonazo de allá. Así que es un escenario es una obra de teatro pero sin libreto. Y es entretenido. Digo es estrésico. Pero ¿por qué tú me estás preguntando a mí si estás... Porque te dije que iba a terminar entrevistándote. Otra de las cosas que a mí me fascina de lo que hago es... Perdóname que no dije algo. Alex DJ cuídate. Alexandra suave. Ese contacto que se hace con el público. Esa gente que te busca en la calle. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, no sé. Tiene sus progresos contra. Obvio porque no siempre uno está en piches and cream. Con uno mismo y con la vida. Ya yo he entendido que toda esa gente que te mire y que viene donde a ti son la gente que te apoya que te ve y sin ellos eres nada. Así que uno se debe completamente todo el tiempo a ellos. A mí no me importa que me interrumpan en una comida. No es el mejor de los escenarios pero ¿sabes qué? Yo me debo a ellos. Pero cuando está te voy a hacer una pregunta. Porque a mí me pasa a veces que entonces uno yo estoy en Home Depot yo no sé si tú vas a Home Depot yo voy a Home Depot. Podemos encontrar un common ground también en Marshalls. Y entonces yo estoy buscando un tornillo porque me hace falta un tornillo. Digo, déjamelo por decirlo así eso me hace falta un tornillo como una admisión. Eso se sabe. y entonces de momento viene alguien a saludarte gracias a Dios mi experiencia es bien positiva siempre pero entonces yo estoy esperando con mi tornillito ¿te pasa eso? ¿y cómo lo manejas? Completamente 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 sorprendido porque antes de todos estos otros proyectos pues era la cosa por la mañana la cosa política últimamente como que eso es uno de los temas en tu caso ¿qué te...? No, lo mismo Vital Cosa me encanta tu estilo uno de los que más me dicen ay yo quería que tú eras más alta constantemente yo después soy tapona ¿algún problema? Y de eso va a decir pero nada yo hago chistes con la gente volvemos yo le debo todo a esa gente que está que llega donde mí period porque sin ellos no somos lo que somos punto esa es la gente que te va a ver en un teatro esa es la gente que ve el noticiero esa es la gente que te busca en las redes y sin ellos no somos nada punto y ya esa elección yo la entendí hace rato y no, no me molesta para nada para nada a veces he estado o molesta o triste deprimida lo que sea y tengo que resolver porque ellos no tienen la culpa punto No, y pasa también te pregunto que gracias a esa interrupción ese mal humor que puedes haber tenido o se disipa o se pone en contexto o sea que tú dices oye que chévere ¿cuál es esa única entrevista que a ti te gustaría hacer? que no se te ha dado pero tripea tripea aim high dale Bad Bunny no es fácil no es fácil conseguirlo no, y no creo que él vaya a querer que yo lo entreviste después de las barbaridades que he dicho de Bad Bunny pero tú quieres entrevistarlo pues fíjate a mí me parece yo lo critico un montón porque me parece que es un irresponsable pero me interesa pero es un tipo con capacidad es un tipo con creatividad entonces ¿cómo es que esta persona con todos los recursos del mundo con toda la creatividad del mundo a la misma vez pues hace un trabajo que no necesariamente es positivo en mi opinión ¿verdad? entonces yo creo que sería interesante tener una conversación con él tal vez no frente a una cámara o sea que entonces no sé si sea una entrevista no sé si le estoy contestando la pregunta porque lo que me gustaría es tener una conversación con él para entender qué pasa en esa cabeza no pero grábala de una vez loco hello hello todo ese equipo de gente que está allá atrás te mata si saben que yo llegue aquí y diga oye tú ves andando con con Benito con Benito yo no le he entrevistado nunca ¿no? no y a quién más te devuelvo la pregunta porque te digo es fácil además de Bad Bunny a quién más te gustaría entrevistar a mí me encanta siempre quise entrevistar a Michelle Obama eso es posible siempre ¿tú sabes que yo la entrevisté? tener la posición de una mujer que estuvo en ese candil que estuvo en esa posición que recibió tantos ataques y a la misma vez vivió muchas satisfacciones y momentos importantes en su vida siempre quise entrevistar a una Meryl Streep obviamente mi buena actriz ¿tú sabes que yo entrevisté a Michelle Obama? sí y fue cool fue cool fue por radio que no es fue por teléfono fue un un phone yo sospecho que fue porque como yo era de los pocos que se hablaba hablaba inglés de corrido pues eso ayudó y me lo asignaron a mí pero no fue es que a mí yo tengo problemas con los teléfonos también hablar por teléfono o sea yo tengo que tener esto porque si no es como que ajá ok Meryl Streep ¿por qué Meryl Streep? porque es una de las actrices que más admiro esa es mi parte de actriz esa es mi parte de actriz pero ¿por qué admiras a Meryl Streep? porque es una de las más grandes actrices que ha existido en la historia period period para mí yo me siento así más es una mujer que tuvo que salir de su tierra a hacer carrera en otro lugar yo me siento así con Robert De Niro es difícil de conseguir también me imagino yo lo más lo más cercano que he estado es bebiéndome un vinito en una barra de un hotel que era dueña pero él no apareció por toquillo lo más cerca que yo he estado una vez en la presentación de Gloria Estefan de el disco que presentó en Las Bahamas La Fuga no pues La Fuga Gloriosa se llamó La Conferencia de Prensa un disco que ella lanzó y él estaba como no la invitaba estaba Sharon Stone estaba Mark Anthony pero ahí tú me dijiste a Meryl Streep Sharon Stone es otra a ella la entrevisté en esa alfombra roja a ella a How We Deal de Backstreet Boys a la de Sharon Stone cómo fue esa cosa ah no cool y a y a la modelo a la modelo de las top models la que tiene el lunar estos viejos que están ahí atrás oye Cindy Crawford y Tasea también estaba allí pero entonces pero eran como que ah y Patrick Swayze en la película cuando el estreno de la película The Dance With Me de Chayanne Patrick Swayze es el de The Dirty Dancing de The Dirty Dancing que murió él estuvo en la primera de Chayanne Patrick Swayze se murió de cáncer ay bendito yo me entero hace años ya pero no me den malas noticias así yo no me entero pero pero nada ¿cuál ha sido de esas entrevistas que ha tenido una mala experiencia? ¿mala? sí mala ay no me pidan nombres pero que es un americano dale que no sea de aquí para que no te calientes ¿quién son de aquí? ¿quién son de aquí? sí pero dime uno no 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 sin nombre no no ¿nena o nene? ¿eh? ¿nena o nene? nene nene ¿se han sido nene? sí no con nena no he tenido problema ok volvemos a lo mismo que te dije hace rato cuando la gente quiere dar una fachada que no es a veces tú lo descubres y hasta se molestan ¿tratas tú porque tú tienes un trabajo complicado en el sentido de que tú no haces una entrevista para confrontar no ni para desvestir ni para más bien para que se comunique un evento una situación entonces ¿cómo manejas eso? ese instinto tuyo te voy a dar un ejemplo yo acabo de hacer una serie de reportajes de Ricky Martin si tú vas a entrevistar a Ricky tú tienes que preguntarle por qué yo tenía la entrevista porque él iba a presentarse en Puerto Rico recientemente ok lo produjo Tony Mógena fantástico ahí boom tira la bomba de que se divorcia no de que se divorció no de que se va a divorciar la semana antes yo dije pues se echabó la entrevista no no se echabó la entrevista va la entrevista va ok y yo dije tengo que preguntarle y empiezo empieza no tirijala esta negociación y conversación con la relacionista pública con el García que es bien amiga mía y yo le digo que quiere minimizar ese aspecto y yo le no para sorpresa mía dijo no él tiene que hablar llegó el momento de hablar de eso yo le voy a yo voy a hablar con él él tiene que hablar si tú hablas tú escoges un ambiente seguro para ti como artista y si algo eso lo puede decir cualquier relacionista público y artista si algo a mí me distingue es que yo a la gente lo trato con respeto jamás me paso de la raya por tener un sonido que no tenga alguien yo una vez cuando Ricky Martin me acuerdo en El Conquistador el tema del momento era Ricky Martin es gay nadie ni siquiera la prensa internacional se atrevía a preguntarle yo fui pero usted era gay no yo fui a entrevistarle sobre todo los demás pero eso era el bochinche del momento a mí importa un divino si era o no yo lo único que hice fue al final de la entrevista le dije que tú le dices a todas esas personas que en estos momentos de tu vida y de tu carrera están cuestionando tu sexualidad hasta ahí yo llego ¿y qué conductor? pues mira que se preocupen más y vean más mi labor filantrópica las cosas que yo hago por lo demás tan 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 y también la música que yo hago muy diplomático y cerró capítulo y ya yo me di cuenta cuando eso es que tener un termómetro yo me di cuenta que ya él cerró el capítulo y no le pregunto más cuando venimos ahora a esto de acá el día antes estando yo en España en Marbella donde se hizo la entrevista el día antes hay un caso en el tribunal del caso del sobrino del sobrino que es otro y ahí yo llamo a la relacionista y me dijo te digo tan pronto pase lo que vaya a pasar el viernes porque la entrevista era el sábado y yo el sábado empiezo a llamarla 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 necesito que me diga si va o no va yo simplemente le voy a decir le voy a abrir la puerta para que la hable y se desahogue ok pues se hizo para mi sorpresa habló mucho más de lo que yo esperaba sobre el ex marido y sobre el divorcio yo le pregunté lo más importante que yo como mujer le preguntaría como madre como has manejado esto con tus hijos como lo estás manejando tú el entorno familiar cuán difícil fue la decisión y como yo vi que él quería seguir hablando ellos saben que yo siempre los he tratado con respeto si no no me hubieran escogido a mí a nadie en ninguna parte del mundo le dieron entrevistas nada más que a mí que después yo decía wow porque nada más que a mí porque que me la den a mí entre otras personas siempre aquí el entretenimiento se dice según people en español o según tal otra estación según channel e o según fulano pero no esta vez fue según los descollazos de telenoticias de telemundo puerto rico en el mismo people en español lo dijeron algunos simplemente decían telenoticias puerto rico pero sabes que Luis me lo gané y lo tengo que decir por el respeto que siempre le he tenido a los artistas y para mí eso es sagrado pero sagrado a veces he pecado de que me digan ah estás haciendo las relaciones públicas yo también déjalo ahí porque más adelante más adelante cuando yo necesite si me va a hablar Olga también me acaba de hablar en su casa y no le abrió la puerta a nadie después de lo de Ricky vieron como uno trabaja eso eso uno tiene que chavarse para ganárselo pero hay que ganárselo gracias Lourdes ah ya se acabó podemos hacer otra hora después te digo fuera de cámara quienes son los nombres gracias centella ha ha ha